Gracias por ver el video. ¿Y ese padrero que no te cierras las puertas y que no te enfocas nada más en el cine y hagas televisión? No, ¿sabes qué pasa? A mí la televisión me ha dado muchísimo dinero. Sería como muy malagradecido de mi parte, ¿no? Entonces yo seguiré haciendo cine, teatro, televisión, un chiste, seguir trabajando. Bueno, por supuesto tu carrera ha evolucionado también como persona, has crecido, profesional. Ya no regresarías... Eso espero. Ya no regresarías obviamente a una telenovela juvenil. Pues mira, es importante seguir trabajando. Yo creo que hay proyectos interesantes tanto en cualquier tipo de formato. Yo no discrimino el formato. Y ahorita andas muy tóxico, ¿no? Platícanos de esta campaña que estás haciendo. Pues en realidad, sí, Greenpeace lanzó este reto detox a muchas marcas que de alguna manera se les está invitando a que sigan haciendo sus procesos de manera limpia y que se desintoxiquen. Hay marcas muy importantes, soy una marca española muy importante, que ya se está desintoxicando y eso es lo más importante. Nos gustan sus marcas, las vamos a seguir usando, las vamos a seguir comprando. Bueno, el punto aquí es que ellos lo hagan de manera responsable sin que dañen el medio ambiente, sin que dañen los ríos y sin que dañen las casas. ¿Poncho, a ti sí te gustaría trabajar en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo? Yo creo que hay buenos proyectos en México, hay buenos proyectos en donde sea. El punto es estar ahí. ¿Está bien? Pero sí, no hay ninguna pista. A mí me gusta mucho trabajar en mi país. Ya han habido propuestas, pero creo que no han sido bastante importantes. Planes de conducción, ¿Poncho? ¿Perdón? ¿Planes de conducción como en el mundial y eso no? Pues acabo de regresar de las Olimpiadas. Fui con una página de internet. ¿Las Olimpiadas, perdón? Fue muy bien. No, pero también me fue en un Olimpiad. Ah, ok, ok. Es algo que le agradezco mucho al internet y al Twitter y a todo eso que es una gran herramienta. ¿Te has invitado a la moda de Nike? No me han invitado. No me digas eso. Sí. No me han invitado. Ya le hablaré y le reclamaré. ¿No? ¿Y teatro? ¿No es teatro? ¿No? Por hoy, ¿no? Muchas gracias. Gracias. El próximo año. Yo, yo estoy muy contento trabajando con lo que estoy haciendo y es todo. Estoy contento. ¿Concho, un sondidito rápido? ¿Y cuando eras pequeño, los Reyes Magos, en algún momento te quedaste con las ganas de un regalo que no te hayan traído? Me chocaba que me trajeran calcetines. De churano. Gracias. Gracias. No lo hagan. Gracias. Gracias.